Expo Agroalimentaria La Barca 2017, del 5 al 7 de mayo en la unidad deportiva número 2, a partir de las 11 de la mañana. Entrada gratuita, contaremos con la presencia de grandes empresas a nivel internacional, productores de toda la región, además conferencias y eventos durante todo el día. No faltes, Expo Agroalimentaria 2017 en La Barca, el corazón maicero de Jalisco.